Buen día jóvenes, les saluda el profesor Ronnie Avilés. Soy el maestro que va a trabajar con ustedes en la clase de Mercadotecnia en este segundo semestre. Vamos a trabajar con la aplicación Classroom. La aplicación Classroom nos permite poder acceder a una plataforma que es de Google, la cual permite al maestro poder subir, crear un espacio de un aula virtual, poder subir las tareas, dar las instrucciones. De hecho, nos permite también poder crear evaluaciones y otro tipo de elementos para que el alumno pueda acceder en el momento que él mejor le parezca y pueda acceder al área de trabajo donde va a encontrar las tareas que se han asignado. El alumno va a poder leer las instrucciones, le permite poder ver videos, le permite poder acceder a los enlaces según lo que el maestro haya cargado, le permite al alumno descargar archivos y poder trabajar desde su celular o el cuaderno, según sea el trabajo que se asigne. Una vez terminada la tarea, el alumno puede tomar captura o puede tomar fotografía de lo que ha hecho y cargarlo en el mismo espacio donde el alumno descargó la tarea como evidencia o respuesta a la tarea que el maestro había asignado. Vamos a, después de esta pequeña descripción de la forma como vamos a trabajar por medio de la aplicación de Classroom, vamos a irnos al paso número uno que sería desde nuestro celular, irnos a la opción del área donde descargamos las aplicaciones en Android, se llama Play Store, creo que en iPhone es App Store, ok. Muy bien, entonces nos vamos a la opción de búsqueda y vamos a escribir Classroom. Classroom se escribe con doble S y con doble O, que en español viene siendo lo que es clase. Classroom, entonces elegimos la primera opción, Google Classroom, nos vamos a la opción de instalar, le vamos a aceptar, la aplicación, el tamaño de la aplicación es bastante básica, podemos ver de 12 megabytes, no requiere de tanto espacio, verdad, si a usted le aparece la opción o un mensaje de que no cuenta con suficiente espacio, pues le sugiero que elimine algunas aplicaciones que ya no usa o algunos archivos, videos, imágenes que a veces nos llegan en grupos que estemos y que no son de suma importancia, muy bien, el tiempo de la instalación va a variar en base al ancho de banda que usted tenga desde internet, verdad, pero es algo que ustedes pueden ver, no se tardó ni un minuto, ok. Del luego, paso número 2, le vamos a dar la opción donde dice abrir, abrimos la aplicación y luego le damos donde dice comenzar, ok, muy bien, aquí nos pregunta que debemos de elegir una cuenta, o sea, un correo para el Classroom, entonces a ustedes les va a aparecer, al menos debe de aparecerles un correo, verdad, todo celular, a la hora de configurarlo, esto lo configuramos con un correo, y si es un celular que tiene siendo autista operativo Android, va a ser un correo Gmail, ok, entonces tanto para los que usan Android o los que usan iPhone, elijan el correo que les aparece, para los que usan iPhone, verdad, puede ser que el correo que elijan, una vez que le van a aceptar, les puede ser, verdad, les aparezca algún cierto error, entonces usted lo que va a tener que hacer es irse, repetir este paso y darle donde dice agregar una cuenta, y deberá de crear un correo Gmail y ese correo agregarlo ahí, verdad, por si le surge algún error, lo dudo, verdad, pero por si le surge, muy bien, continuamos, yo voy a elegir este correo, ronnyaviles29.com, le doy a aceptar, una vez que lo de aceptar, ya el Google Classroom ya está, verdad, configurado, solo nos queda el tercer paso que es unirnos a una clase, a qué clase, bueno, a la clase cual nosotros vamos a trabajar, que es la clase de mercadotecnia, ok, para unirnos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, nos vamos al icono de arriba, estos tres, a ver, nos vamos a, perdón, nos vamos a, hacia este icono de abajo, el círculo azul con un signo más, verdad, lo podemos ver en la parte inferior derecha, damos clic allí y le damos donde dice unirse a una clase, no crear clase, sino unirse a una clase, porque crear clase es cuando usted hace una clase de cero, que es más que todo, es la labor del maestro, la labor del alumno es unirse a una clase, entonces elegimos donde dice unirse a una clase, muy bien, ahí dice que pide el profesor el código de la clase y luego ingrésalo aquí, verdad, entonces, donde dice el código de la clase, usted va a ingresar el código que yo previamente les habría o les habré proveído o enviado, cuál es el código, yo ya lo tengo aquí, lo estoy viendo aquí desde de la pantalla de mi computador, igual usted lo puede escribir en su libreta, como guste, x3, w, 4, r, x, 3, muy bien, cuántos dígitos, 2, 4, 6, 7, muy bien, entonces, una vez que lo escribimos, corroboramos que está bien escrito, le damos donde dice unirte en la parte de arriba, el botón azul, muy bien, esperamos ahí que se haga el proceso de anexión, verdad, ya está, miren, esa es la pantalla o la interfaz principal del Classroom, ya dentro de una clase, podemos ver el título, dice onceavo dos, mercadotecnia, de BTPI, que es bachillerato técnico profesional e informática, por lo cual es su carrera, muy bien, miren, ya hay un anuncio ahí que dice nueva tarea, que es la tarea en la cual vamos a trabajar en esta semana, muy bien, entonces, usted desde aquí, da un clic y ahí está la tarea, miren, ahí está la fecha de la tarea, dice ahí la instrucción, realizar un resumen sobre qué es la mercadotecnia, explicado en el video que se muestra a continuación, cuál video, el que está allá abajo, verdad, le damos clic, nos aparece la opción ahí, con qué queremos abrir, le vamos a dar con YouTube, y ahí está el video que es la primera tarea, en el cual ustedes van a ver ese video, que es la mercadotecnia, la mercadotecnia consiste en identificar, tratar de ir tomando nota de él, verdad, remarcar los conceptos más principales, y hacer su resumen en su cuaderno, de acuerdo, entonces una vez que usted termina, pues, una vez que usted termina, lo que va a tener que hacer, es nuevamente irse aquí al área de trabajo, irse en la parte de abajo, donde dice agregar un comentario privado, luego se va donde dice agregar archivos junto, y ahí usted se va donde dice, vamos a ver, agregar un archivo junto, dice tomar una foto, verdad, entonces usted ahí va a ir a su cuaderno y va a tomar la foto respectiva, supongamos que, vamos a sacar esta libreta, supongamos que aquí está el resumen, una parte de él, verdad, entonces trato de que la imagen salga, la foto no muy borrosa, aunque si salió borrosa, pero ustedes traten de dejar el enfoque adecuado, y una vez le dan a aceptar, verdad, y esa sería ya la respuesta a la tarea, una vez que ya la hayan realizado, lógicamente, esperan ahí un momento, para que se termine de cargar el archivo, miren, ahí está, si usted quiere agregar un comentario, ahí dice, buen día, profesor, ahí está mi tarea, uno de la clase, bueno, no hay que especificar la clase, ya saben, tarea uno, verdad, le da a enviar, y el mensaje, tanto con la evidencia, verdad, se han de ver hecho, verdad, ok, faltaría nada más darle donde dice, entregar, verdad, importante, dice, entregar la tarea, le damos entregar, y usted ahí estaría entregando su tarea, miren, práctico, una vez que yo entre, me va a caer la notificación, y yo voy a poder revisar, puedo hacer un comentario, cual tiene que estar pendiente, el Classroom les va a marcar, en la parte de arriba, como todas las aplicaciones, les va a marcar, lo que es notificaciones, mensajes, y yo le pudo haber escrito algo, usted verifica, y hace las correcciones del caso, verdad, si es que hay correcciones, entonces recuerden, estos son los pasos sencillos de cómo instalar, cómo unirnos a la clase, cómo poder verificar si hay tarea, y cómo enviar nuestra evidencia, verdad, una vez que vayamos avanzando, se va a ir llenando nuestra área, o de actualizaciones, o nuestro muro, si se puede decir así, entonces, para ubicarnos a las tareas, nos vamos a donde dice trabajo, aquí en la parte inferior, centro, y aquí va a ir desglosando todas las tareas, verdad, ok, entonces, espero que estén bien jóvenes, es un gusto poder trabajar con ustedes, cualquier duda, escriben por medio del grupo del WhatsApp, verdad, o mensajes personales, si ustedes gustan, como prefieran, que estén bien jóvenes, y estamos a la orden.